nuevamente buenos días a todos el día de hoy sacamos nota de participación y nota de de auto evaluación entonces la dinámica ya como se les ha hecho la clase pasada y que vimos el tema y que les dije que tomaran apuntes vamos a comenzar con la participación y de cada uno, Gabriel García ¿qué pasó con tu mano? ¿listo? comenzamos con Sarai ya desea participar de primeras y ya comienzo con lista ya, puedes comenzar Sarai, cuéntame bueno, pero para mí la parte que más me llamó la atención es la que dice que después de la aceptación de la fe cristiana por la caída del imperio romano la iglesia empezó a aumentar cada vez más ¿en qué sentido empezó a aumentar más? ahí ¿señora? ¿en la fe? bueno, sí, eso también es cierto muy bien, tu nota de auto evaluación ¿cuál es? cinco, profe listo, vale, gracias listo, comencemos ¿está el estudiante a cero? es que eso es lo que no quiero empezar a buscar porque hay chicos que no pareciera que ¿a cero está? si no me levanta la mano continúo con la segunda persona ¿a cero no está? sí, profe desmutejate levanta la mano a cero usted levanta la mano yo me doy cuenta y les doy la palabra pero no levanta la mano levanta manita no te veo levantada manita ya te vi listo tu participación ya te desmuteí desde acá hijo, ya te desmuteí desde acá ¿qué le pasó con la cámara? a cero a cero a cero te estoy desmuteando pero te falta ya desmutearte señor a cero hijo, ya te escucho escucho tu participación no, definitivamente a cero voy a seguir con otra persona porque veo que hay chicos que no no participan y yo no puedo hacer nada Afanador no está Arenas está creo que no si está que levante la manito Arias está levanta el manito y te doy la palabra Arias está dice Novoa Prof una pregunta ¿cuántas notas han subido ha subido a la plataforma? hoy voy a subir dos que son la participación a tu evaluación y según encuadres son seis notas listo hijo Arias está Daniel Esteban está listo ya vi que levantaste la mano ya te desmuteé te escucho Profe a mí lo que más me gustó sobre el tema de la iglesia fue que o sea cuando cayó el imperio romano y todo eso el que más resistió fue la iglesia y el que pudo sostener al pueblo en esos momentos ok ¿algo más? no señora ok ¿me regalas tu auto evaluación? cuatro cuatro listo Barbosa puedes ir participando en el chat y me regalas tu auto evaluación por favor Caro sigues tú mientras que Barbosa está yo voy a Caro por ahí conectada levántame la manita Caro levántame la manita levántame la manita Caro ¿dónde está tu manita? ya por ahí te vi muy bien Melanie ya te desmuteé desde acá dale desde allá listo te escucho muñeca Profe la parte que más me gustó fue el catolicismo en la edad media desde la aceptación de la fe bueno cuando solamente con la iglesia o sea ¿cómo así? no te entiendo desde la aceptación de la fe cristiana por el imperio romano la iglesia comenzó a aumentar cada vez más a su poder o sea esa parte fue la que más me gustó ¿a que el catolicismo se extendiera? ¿te refieres a eso? sí señora ok gracias tu nota de auto evaluación 4-6 ok gracias castañeda ¿sigues tú? castañeda ¿estás por ahí? yo te he visto Nicole Dayana ¿ya te habilité micrófono? lo habilitas desde allá y te escucho listo señora te escucho listo ya sí señora a mí también me gustó mucho el catolicismo en la edad media y a mí lo que más me gustó llamó la atención fue que como influyó durante la edad media la iglesia fue una de las más poderosas en la época religiosa la iglesia católica tuvo una gran influencia sobre la sociedad y eso es lo que más me impresiona ok me regalas una ah perdón pensé que habías terminado señora y también me gustó mucho los diseños de cada iglesia y sus declaraciones oficiales emitidas en los concilios ¿recuerdas cómo eran los diseños de la época? ¿cómo se le llamaba ese diseño en la época del catolicismo a las iglesias? ok vale gracias ¿regalas tu nota de autoavaluación? 4.9 te queda en 4.5 ¿listo muñeca? pilas voy a hacer algo muy general con todos ustedes y es lo siguiente y espero que me escuchen bien chicos y lo hablo general y no espero que no se molesten pero ni siquiera debería molestar cuando la clase pasada yo les dije tomen apuntes frente al tema del catolicismo en la edad media y les fui mostrando las imágenes y explicando el tema y yo les digo tomen apuntes en particular es cuando a mí me llama la atención algo yo lo estudio y conozco bien del tema si yo les pide participar para que me leyeran una parte del tema no es una participación porque me están leyendo eso es lo del cuaderno yo lo que les estoy pidiendo es que se enfoquen en lo que habla el tema en algo que les llame la atención y recuerden y que ustedes lo sepan dialogar o hablar pero no sirve de nada que ustedes solo me lean y no sepan ni sean coherentes al momento de lo que leen ¿listo? por eso digo lo que más me llamó la atención y que ustedes tengan en este caso lo puedan mejorar Sara Valentina dice que pena profe la quinta nota de geografía dice que es mapa de geografía de Europa me podría decir que toca hacer estamos en cultura religiosa con gusto te despejo la duda cuando tengamos geografía pero esa nota de hidrografía más adelante la explico vuelvo y repito ¿vale? Barbosa no se conectó esta vez no veo la participación le pedí el favor pero no no lo veo no Barbosa si me escuchas para que por favor hagas la participación continuamos con Cortés ya te desmotive desde acá te escucho listo apenas termine Cortés te vuelvo a preguntar Angie cuéntame a mí lo más interesante del cristianismo me pareció que es bueno la palabra el cateolicismo me pareció interesante que se relaciona con la política ya que un emperador se ya va a demandar es y ya eh 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 o sea como que el emperador y el emperador programó promocó promocó una la religión católica y ya ok gracias me regalas toda tu evaluación otra vez gracias listo volvemos con eh acero o arenas acero creo que si estoy mal me decía que ya tenía conexión eh levantaste la mano melani caro no sé por qué levantaste la mano no va también dice que levanta la mano pero estoy haciéndolo por lista acero me vuelves a levantar la mano ya te vi ya te desmutea acero puedes desmutearte allá listo hijo si señor eh profe a mi lo que más me pareció interesante fue cuando o sea la iglesia cristiana a pesar de todos los logros que había tenido se vio afectada cuando en el año 1054 los los obispos vizaron y negaron la autoridad del papa ok ¿algo más hijo? no señora regalas tu nota de autoavaluación por favor 45 listo hijo gracias listo continuamos con por favor con Durán eh Durán estás conectado Durán levanta la manito por favor si estás conectado eh listo ya te ya te estoy viendo listo ya te habilité el micrófono desmutea lo de allá listo hijo sí señor a mi lo que más me interesó del catolicismo en la edad media era que la iglesia era como un signo un poder para la para los dioses un signo ¿a qué te refieres con signo? eh era como un poder superior sí o sea tenía mucha autoridad ¿te refieres a eso? ok vale gracias ¿tu nota de autoavaluación Durán? tres señor cuatro tres discúlpame gracias no tranquila listo eh seguimos con Forigua Forigua en este caso Forigua yo te vi conectada levantas la mano ya te vi ya te vi no te preocupes ya te habilité el micrófono profe ¿me escuchás? sí delgado ya te llamo gracias sí sí ya bueno entonces a mí que más me gustó fue que cuando cayó el imperio romano el occidente el catolicismo como que se leó como que como que se como que como que se leó el el espiritualismo por el catolicismo a lo que cayó el imperio romano el occidente o sea se le dio más relevancia te refieres al tema religioso en esa época sí señora ok tu nota de autovaluación ¿cuál sería hija? Forigua tu nota de autovaluación te amuteaste hija ya ya puedes desmutearte ah ya eh cinco ok gracias delgado ya te desmuteo levantas manita para poder verte por favor delgado yo te he visto ya te vi ya te desmuteo desde acá puedes por favor hablar listo ya cuéntame eh a mí me pareció interesante que la iglesia comenzó a dar castigos eh a las personas que usaban como la brujería y que lo el castigo más común era la hoguera sí muy cierto esa es una de las formas en el tiempo donde la herejía la persona que fuese era castigada sí muy cierto algo más no señora listo muy bien nota de autovaluación cuatro seis listo hija gracias continuamos con por favor con García Gabriel cuéntame hijo ya te desmutee Gabriel García hola dijo cómo vas bueno pues lo que a mí me pareció más interesante fue que en en perdón en la en los tiempos pasados a la iglesia le dieron un poder máximo eh los que no eran creyentes como ver hoy en día que uno no cree en una religión y eso es común no en las épocas anteriores eran que si usted no creía en Dios si usted no creía en Dios te castigaban y si te torturaban la gente que hacía brujería te torturaban la gente que hacía brujería la la mataban o sea la iglesia tuvo un poder muy máximo que llegó a mandar más que un presidente en esa época si si tienes razón el poder que se le dio a la iglesia en la época de la edad media fue tan fuerte que ya tomaba decisiones frente hasta al tema político si tienes razón muy bien algo más no señora ok vale gracias nota de autoevaluación por favor cinco listo hago un pare para mirar si Barbosa participó en el chat y ya si digo quien continúa por favor tengamos paciencia eh Barbosa no se conectó no definitivamente no se conectó no lo veo listo continuamos por favor entonces según lista en este caso después de Gabriel sigue Gómez Edwin Gómez Edwin levantas la mano por favor a Mateo Mateo Barbosa hola hijo cómo estás es que hace rato te hablé y si alguien no tienes conexión entonces puedes participar escribiendo en el chat listo Barbosa Gómez Edwin ya levantaste la mano no lo veo Edwin Gómez Edwin Gómez Gómez Edwin Edwin no no lo veo no y no levanta la mano será que no está quién es User tiene la cámara ah eres tú no no hay problema Juan Steven Delgado Melani Gabriel García Giovanni Pinzón Ferneda Cero Valentina Forigua dice ya levantó la mano Edwin si está pero cómo aparece Noah él en historia hizo lo mismo si no se coloca si no levanta la mano será que no sabe levantar la mano ya lo vi listo Edwin ya puedes deshabilitar el micrófono Edwin ya te estoy dando hola hola profe hola profe me puedes dar un momento porfa ok continúo entonces con con la estudiante Guio Guio estás levantas la mano por favor ya te vi ah no Dana Rodríguez no es Dana Guio no la veo ya te vi señora cuéntame ya te desmute sí señora pues lo que más me interesó fue que la iglesia en la edad media pues fue una época pues profundamente religiosa por eso la iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y pues que aunque existían otros creos en el siglo XI Europa era una gran parte cristiana ok muy bien tu nota de auto evaluación 4-8 profe listo muñeca gracias continuamos con Méndez Bermúdez está levantas la manito Méndez ustedes ya conocen su lista la lista o el orden de su gusto van levantando manita ya te vi Méndez ya te ya te visualicé ¿cómo estás hija? bien sí señora vale muñeca escucho tu participación bueno la iglesia en la edad media fue muy institu de profe que me institucional sí señora y muy poderosa ya que fue una época profundamental religiosa ok ¿algo más? y tuvo mucha influencia en la sociedad profe y ya nada más vale listo gracias ¿tú nota de auto evaluación? 5 gracias Méndez me dices Gómez Díaz cuando estés preparado levantas mano y estoy pendiente por favor continuamos con Montoya Yasso Montoya Yasso levantas manita por favor que no te veo ¿no se conectó? sí yo la veo ahoritica Montoya Yasso Montoya sí 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 está sí ya la vi pero porque no levantas la manito cuando eso levantas la manito y me queda más fácil ya te habilité micrófono Sara Valentina lo que a mí más me interesa del cristianismo en la edad media fue que el cristianismo tuvo un gran poder en como en todo el pueblo ¿no? no el cristianismo sino el catolicismo ah eso sí señora en la edad media fue una institución muy poderosa ya que fue una época profundamente religiosa por eso la iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y aunque existían otros credos en el siglo XI Europa era gran parte cristiana y aparte de que habían tantas guerras inmensas como las cruzadas se causaron por la ideología del islam contra la contra el cristianismo muy bien qué buen dato Montoya Montoya eres tú perdón sí señora sí sí muy buen dato ¿tu nota de autoadulación? cinco listo recuerden chicos que el tema ella tocó parte del tema de las cruzadas y es que recuerden que el imperio de oriente estaba con el islamismo y empezaron las cruzadas la santa no la santa inquisición porque eso se dio fue en el catolicismo sino el tema de la guerra santa que fue por el islamismo y empezó a a verse guerras por ese tema de religios muy bien Montoya Sara ¿de dónde está Morera? levanta la mano Morera chicos no se preocupen no levanten manos sino participan porque yo les voy a dar su espacio yo lo estoy haciendo por lista y la otra semana también continuamos ¿listo? sigo esperando a que Buitrago por favor me colabores con tu participación escrita ya levantó Morera la mano ya te busco listo ya te vi muñeco ya te habilité micrófono puedes habilitarlo tú listo hola profe hola amor ¿cómo vas? profe lo que más me gustó fue que la como era la organización de la iglesia en la edad media y pues la edad la iglesia tenía pues mucho poder pues porque ellos tenían una enorme riqueza pues gracias a su importancia cultural ellos no eran desordenados eran ordenados y y ellos confiaban en el jefe espiritual de todos de todos que era el papa bien sí señor bien tiene una buena eso tú sabes porque ellos tenían digamos porque tenían digamos tenían esos recursos económicos para para poder hacer crecer la iglesia en templos y ayudar a los necesitados ¿tú recuerdas por qué? no señor ahora recuerden el tema del diezmo cuando se van los diezmos a el impuesto del diezmo en esa época se daba eso ayudaba mucho ¿listo? no te doy toda la señora cuatro o cinco profe listo hijo muchísimas gracias continuamos con de nada profe vale hijo gracias no boa continuamos contigo a ti si te he visto veo ahí tus dos deditos muy bien ya te deshabilité listo hijo cuéntame profe a mí lo que más me gustó fue cuando la iglesia tuvo más poder cuando el imperio romano del occidente cayó sí ¿qué más? o sea tuvo poder porque el imperio romano cayó y se establece el imperio romano occidente con el catolicismo y ahí ¿qué repercutió? ¿qué pasó? pues el más importante a la iglesia ¿en la época después de la caída del imperio? sí ok ¿me regalas tu nota de autoavaluación? eh cuatro o ocho ok gracias perdónenme un momento eh listo Acero ya participó ¿cierto? Afanador Mestalenas tampoco Barbosa sigo esperando tu participación por chat Dana Rodríguez me dice que no puedes con audio también Dana puedes participar por el chat listo Ana continuamos en el de acuerdo al listado Orjuela Orjuela estás por ahí levanta la mano eh ah bueno él dice participa no tienes dices lo que más me gustó es que la iglesia era muy importante para la sociedad en cambio ahora no es tan importante listo acepto tu opinión pero porque crees que antes si era importante y porque ahora no espero tu respuesta Orjuela listo para que podamos concluir con tu participación continuamos con John Paón listo ya te habilité el micrófono hijo señor hola profe hola hijo profe lo que a mí lo que a mí más me gustó fue que la el catolicismo fue un ¿qué? sí sí el catolicismo fue una institución muy poderosa ya que fue en una época profundamente religiosa en esto por eso las personas se se interesaban tanto por el catolicismo y hacían pues el diezmo que se dice y eso y también me gustó que tuvo mucha influencia sobre los sobre los otros creos ya que el catolicismo era uno de los que predominaba muy bien gracias ¿tú no te hago toda la ciudad? cuatro o cinco listo gracias hijo continuamos con Pérez Pérez mientras que se alista Pérez y me levanta la mano Orjuela concluye diciendo Gabriel Pérez dice Google no sé por qué se perdió la fe en Dios y preferimos las cosas tecnológicas en vez de ir a la iglesia bueno tiene lógica gracias Orjuela muy bien Pérez cuéntame Google qué es lo que pasa con Google habilito tu micrófono dónde andas Pérez levanta la manito ya lo vi listo ya te habilité el micrófono cuéntame Pérez listo lo que más me gustó fue cuando todo en la edad media que cuando se derrumbó todo el imperio rumano lo que más resistió fue la iglesia ok la iglesia se mantuvo resistió ese proceso ok algo más hijo no señora no te da auto evaluación cuatro listo Garcés Pinzón Garcés estás por ahí Pinzón yo sí te vi levántame la mano ya te vi pareces como Giovanni Pinzón listo hijo cuéntame entonces profe 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 oh Dios mío debes tener dos dos profe lo que más me gustó fue que las las múltiples funciones de la iglesia que en la economía la iglesia tenía tierras y también cobraba impuestos en social que digamos yo estaba en la antigüedad sí y allá y en la iglesia tenía que estar todo el registro de mi vida desde que naciera hasta que muriera sí y en lo cultural del surgimiento de los órdenes religiosos ok gracias se empezaron a dar los órdenes religiosos como los franciscanos los 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 esos diferentes grupos regálame tu nota de autovaluación muy bien 4 8 listo hijo gracias continuamos con porras el estudiante porras porras participa dice como se formaba el catolicismo arriba de todos el papa después de los cardinales o cardenales más bien los arzobispos y obispos y presbíteros más abajo los diáconos y abajo en los últimos laicos y consagrados eso fue lo que más me llamó la atención o sea el orden eclesiástico eso te refieres porras y ya tomo tu nota de participación de autovaluación aclárame eso porras que vedo gutierrez jonathan se encuentra levantas la manito por favor que vedo si estás por ahí que vedo si por ahí hoy que levantó la mano ya va a tomar tu participación que vedo que vedo no te veo ah ya te vi listo te escucho ya te habilité el micrófono que vedo ya te lo habilité cuéntame listo pero como me llamó la atención fue que en la iglesia su concepción del poder común de signos la condujo a fundir su poder espiritual con lo material ¿a qué? perdón repíteme esa última parte ¿la quiso qué? discúlpame que la condujo a difundir su poder espiritual con lo material ¿cómo podríamos difundir lo espiritual con lo material? lo espiritual en el catolicismo que era un ejemplo por ejemplo las creencias sí bueno lo que yo creo y lo material perdóname no sé profe estamos hablando de la iglesia la institución de la formación de precisamente de establecer lugares donde la gente pueda asistir ¿listo? ¿regalas tu nota de autoavaluación? 4-3 listo gracias continuamos con la participación de Rivero Sacero Angelo ¿estás por ahí? yo lo había visto Angelo ya te vi ya me estás haciendo manita ya eres más visible listo ya te desmoteé hola Ino hola brazos mi caro bueno lo que a mí me pareció más interesante fue las muertes la verdad como mataban a las brujas quién sabe si sí seguirán existiendo pero como las quemaban delante de todo el pueblo y todo eso pues me parecía como que fuerte sí señora ok tu nota de autoavaluación Angelo te muteaste otra vez ya te desmuteo ya te desmuteé desmuteate allá 5 ok sigo ya mirando el chat que hay personas que me están hablando dicen lo siguiente dice Dana Rodríguez profe a mí lo que más me gustó fue que la iglesia era indiscutida única y que impregnaba toda la estructura de la sociedad pues si lo vemos en la edad media sí es muy cierto regálame por favor Dana Rodríguez tu nota de autoavaluación listo continuamos con Roa Roa estás por ahí sí levanta la manito listo Dana ya tomé tu nota de autoavaluación Giovanni Pinzón no Ángel Roa ya te vi Edwin por qué levantas la mano Edwin Gómez ya te vi Roa ya te desmuteé por favor te desmuteas allá ya te puedes listo hijo ya te desmuteaste cuéntame pues a mí me interesó mucho la parte que si una persona no hablaba mal de Dios o no creía no creía en Dios lo hacían sufrir lo hacían sufrir porque 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 qué hijo o sea tranquilo dale dale hijo ahí vas bien o sea lo hacían sufrir nada más para que la gente creyera que deber que tenían que decir que cosas malas de Dios y y ya ok gracias me regalas tu nota autoavaluación 4-8 listo Roa gracias continuamos con Mayra Rodríguez ya te vi ya te desmute por favor para que el tema continúe tú que escribiste voy a leerlo y te comento tú hablas de cómo terminó el feudalismo tú hablas del proceso histórico de una fecha exacta de la finalización que fue desarrollándose de manera dispersa por distintas partes de Europa y habla de que los historiadores concuerdan con los viajes de oriente con fines comerciales una nueva idea social de la burguesía una clase social por hombres libres y nobles y será el acto decisivo de las etapas bueno pero no tiene nada que ver con la clase de cultura religiosa porque eso es tema más de todo el taller de la media de historia vale muñeca entonces cuando estamos hablando de la edad media bueno tiene relación porque es el mismo la época de historia pero en cuanto al catolicismo vale Mayra vale te doy espera para que por favor consultes bien y tomo tu nota de participación en cuanto a la autoevaluación vale hija listo es para que revises bien continuamos acá con Helen Helen Rodríguez me muestras tu manita levanta la manita listo profe ya sé lo que hay un minuto bueno sí entonces paremos ahí para que no haya no no se nos vaya a quedar Edwin deja levantar la mano porque te va a desmutear ¿qué pasa? ya que de las 8 profe es que yo ya había pasado mi puesto pero ya tengo mi opinión ¿la puedo dar? bueno dale rápido bueno nos desconectamos es porque se acabó al tiempo dale lo que más me interesó es que antes en la Edad Media en una parte de la Biblia en la parte de la Biblia de San Mateo decía esto que Cristo señala a Pedro como la piedra que sobre la que construía su iglesia la piedra angular bueno esto quiere decir que la iglesia como que quería un papa entonces en este caso Pedro sería el papa y la piedra es la iglesia católica o sea como nosotros si eso es cierto la iglesia católica es un papa